Música Habitantes del municipio de Ozumba agradecen el apoyo del gobierno municipal. Ciudadano de Ozumba agradece el apoyo brindado por el gobierno de los pueblos, en este momento tan difícil que atraviesan, sobre todo, las familias que tienen adultos mayores. El señor Gerardo Flores Enríquez agradeció este apoyo y menciona que es de gran ayuda por la falta de trabajo. No hay dinero suficiente para el día a día. La realidad de todo esto es escaso trabajo, no tenemos lo suficiente, entonces para mí es una gran ayuda, sobre todo para la gente más humilde, más necesitada. Y yo para mí les agradezco al señor presidente, no sé, su comitiva y todo. Les agradezco bastante.